Cuando hablo de ti Sorrido, sorrido Como si estuviera aquí A mi E mi invento Que tú Sei mi Sei mi Mientras tú Chissá Dove sé Cosa fai ¿De quién eres? ¿De quién serás? Cuando hablo de ti Me crees Me crees Ho bisogno ¿De quién serás? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿De quién serás? ¿De quién serás? ¿De quién serás? ¿De quién serás? Que el amor ¿De quién serás? ¿De quién serás? ¿De qué? Que quise, que quise, é porque